Ya llegó, ya llegó, el camión recolector, ya llegó, ya llegó, el camión recolector, ya llegó, el camión recolector, ya llegó, el camión recolector, la basura y ya la llevará, sácala, se te vaya pasando, la tira de... Con música al ritmo de cumbia y una parodia de la canción Sergio el Bailador, en Uruapan, los camiones recolectores de basura invitan a la población a sacar la basura cuando llegue el camión recolector. Ya llegó, el camión recolector, 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 ya la basura y ya la llevará, sácala, se te vaya pasando, la tira de... La llevará, ya llegó, el camión recolector, sácala de esquina, llévala de frita, espera su trompa para que la suban, este carretón siempre pasará, y cuando el sur se vuelve la zoraza. La curiosa práctica les ha ayudado a mejorar el servicio y ser más eficientes, dice la regidora de ecología de Uruapan. Se está pasando una canción en el camión recolector, de tal manera que a distancia tú alcanzas a escuchar cuando viene ese camión y saques la basura. Y en esa canción, bueno, también se está pidiendo que no saques la basura hasta que el carretón llegue. Entonces, ya llegó, ya llegó, ya está aquí, era para que saques tu basura, pues es una motivación que se está dando y que ha dado muy buenos resultados. La ciudadanía está participando con esa acción que se está haciendo y creo que es un beneficio para todos. Pero además del ritmo y el sabor, los camiones recolectores de basura estarán equipados con GPS para que los ciudadanos de Uruapan ubiquen a su camión recolector. Así como este año se va a implementar unos GPS en cada uno de los camiones, esto con la finalidad de darle un seguimiento a estas rutas y que la persona que trabaja, la persona que anda afuera en esos momentos, por medio de internet, pueda saber en qué momento, en qué lugar anda su camión y pueda llegar a tiempo para sacar la basura. Informo para nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan. Recuerda, barre el frente de tu casa. No saques la basura hasta que pase el carretón. Denuncia a quien tire basura en espacios públicos al teléfono 5285965.